Dayami hace solo 14 días se hizo un aumento de senos con el Dr. Martínez, deben haber escuchado que es un magnífico doctor que tiene en su haber pues este tipo de trabajos tan bonitos y obviamente quería comentarme cómo se sentía y cómo le ha aumentado su autoestima después de esto, ¿no? Yo feliz, la verdad. Feliz, ¿verdad? Me voy a hacer todo lo que me he hecho. Sí, porque después uno se ve entusiasmando y como ve que va quedando bonito, quiere sentirse mucho mejor e ir mejorando y retocando las cositas que uno piensa que debe cambiar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba la situación? No, es que ya yo tuve dos niños y la tenía muy pequeña, como yo fui deportista y entonces a la vez que ya se me fueron todos los músculos, la tenía un poco caída. Flácidos. Y entonces la necesitaba, la verdad. ¿Y qué edad tienen los niños? 21 y 15. ¿Tienes dos hombres? No son niños. Bueno, ustedes siempre le dicen. Para mí son mis niños. Niños a los niños, pero son. Dos hombres sabían que te ibas a hacer este proceso. Sí, me apoyaron mucho. Qué importante, ¿verdad? El apoyo. El mayor vino conmigo cuando vine a averiguar, el mayor fue el que vino, fue el que me dio su crédito también. Ay, qué bonito. Qué importante cuando incorporamos a la familia y de alguna manera nos ayudan a sentirnos seguros, porque obviamente cada vez que uno se va a hacer un procedimiento uno tiene ciertas inseguridades. Exacto. Y que la familia te apoye y que te haga sentir contenta, te haga sentir cómoda es muy importante. Pero ya se fueron a la luz esos ajustadores con relleno. No, no, ya, ya, ya. Ya no existe. No hay más Victoria's Secret. Ya se acabó Victoria's Secret y todo lo que tenga que ver con ajustadores. Y la cosa me ayudó demasiado también. Eso te iba a comentar. Mucho, mucho, mucho. Él dice que no es más cirugía, pero sí, me falta el de la barriguita y un poquitico que atrapa. Te vas embullando. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Para quitarte los rollitos? Sí, porque yo tuve dos operaciones en Cuba y entonces hay que ir mejorándolo. Claro, porque los centros estéticos también, además de para hacerse lo que usted va conociendo como reducciones, etcétera, pues obviamente facilitan y mejoran estéticamente las cositas que a lo mejor nos podemos haber hecho mal, las cositas que no están necesariamente como uno quisiera que estuvieran. Y hay que sentirse bonita, hay que sentirse complacido y cómodo. Y entonces, el doctor Martínez, ¿cómo fue la atención? ¿Cómo fueron los laboratorios? Todo muy bien, todo perfectamente. Que yo me imaginaba que la Martínez tenía la hemoglobina tan alta. La tuve perfecta y no tuve ningún problema. Martínez, a mí, lo felicito por lo que ha hecho. Pero no obstante, aunque hubieras tenido la hemoglobina un poquito alta, aquí esperan a que estés totalmente perfecta en condiciones óptimas para poder someterte al procedimiento porque lo más importante que tiene esta clínica, lo más importante que tiene My Cosmetic Surgery, es la seguridad que le garantiza a sus pacientes. Es el hecho de que usted entre a un salón de operaciones, a un salón de cirugía estética con la mayor confiabilidad de que su salud va a estar en buenas manos. Por supuesto que sí, llame ya al 305-264-9636. O si no, como dice Susana, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.